Si hablamos de acentos en la música, los percusionistas son los reyes y amos de este oficio. Y en el video de hoy vamos a hablar de cómo utilizar y cómo mejorar tus acentos. ¡Bienvenido! Los acentos son un elemento universal de la música. Da lo mismo si tú tocas un instrumento de cuerda, de viento o eres un cantante. Todo mundo utiliza los acentos. Pero cuando hablamos de percusionistas, ellos tienen un caso único y una estrecha relación con los acentos. Y esto sucede porque, como ya hemos dicho antes, la mayoría de percusión no tiene una afinación definida. De hecho, mucha de la percusión solamente puede tocar una nota o un sonido. Y esto hace que la exploración hacia la percusión sea totalmente rítmica y tímbrica. Y piénsalo por un segundo. Si el instrumento que usa solo tiene una nota para hacer música, ¿cuál crees que sea uno de los elementos que más variedad rítmica pueda darle? ¡Exacto! ¡Los acentos! Ya hicimos un video introductorio hablando de más cosas sobre los acentos. Si quieres ir a verlo, puedes ir a verlo aquí y regresar. Por la variedad de instrumentos que posee las percusiones, el concepto mayormente lo vamos a explicar en el tambor y de forma bastante general para que de ahí puedas llevarlo y traducirlo a tu instrumento. Y ahora sí, vamos al tema. Existen diferentes tipos de acentos y entre estos vamos a destacar dos que se escriben, que es un acento ligero y un acento fuerte. La forma sencilla y más común de explicar un acento sería... Para hacer un acento, golpea más fuerte la nota que quieras acentuar. Y aunque esta idea es cierta, también resume muy vagamente lo que es un acento. Y claramente no me quiero quedar ahí. Quiero ir un poco más al fondo, centrarme en ideas que quizás aún no conozcas. Los acentos se logran a través del énfasis que le das a tu golpe. Por lo tanto, tiene que tener estos dos elementos, altura y fuerza. Si esto fuera una fórmula matemática, se vería así. Un acento es igual a altura más fuerza. Y en realidad la idea de la altura es muy simple. El acento tiene que tener mayor altura para que pueda distinguirse del resto de las notas. Pero vamos ahora sí al tema interesante que es la fuerza. A mí me gusta pensar en los dos acentos de una forma muy diferente. Un acento ligero, a mí me gusta pensarlo con peso. Un acento más fuerte, a mí me gusta pensarlo con fuerza. Para los acentos ligeros, yo prefiero utilizar el peso. Este peso del que hablo es el que tiene tu mano de forma natural. Y podrás sentirlo cuando relajas totalmente tu mano. Para lograr este acento, lo primero que necesitas hacer es sentir el peso natural de tus manos. Y una forma de cómo puedes sentir este peso es que pienses cuando estás rebotando una pelota de básquetbol. Si lo piensas detalladamente, no golpeas una nota ni la empujas con demasiada fuerza, ya que esto haría que se saliera de control. En realidad lo que haces es que acompañas el movimiento de la pelota para darle un impulso y continuar con el rebote. Así que podrás utilizar una pelota para entender un poco este movimiento y de ahí trasladarlo hacia tu instrumento. Y una vez que empieces a entender este concepto, llévalo a la práctica. Ponle este peso a tus acentos ligeros junto con la altura y verás el resultado. Para los acentos fuertes, yo prefiero utilizar fuerza. Y esta fuerza vendrá de lanzar la baqueta más rápido y más agresiva. Para este movimiento tendrás que utilizar los dedos, que de ahí es donde saldrá la rapidez y la agresividad. Y para esto necesitarás practicar este lanzamiento lo más marcado posible, lento para que entiendas cómo funciona el movimiento. Una vez que comiences a entenderlo, llévalo a la práctica. Tendrás que poner este movimiento en los acentos fuertes junto con la altura y comenzarás a ver resultados. Tendrás que poner este movimiento en los acentos fuertes junto con la altura y comenzarás a ver resultados. Y como ha sido toda esta serie, vamos a las aclaraciones. Cada técnica y manos son diferentes, así que no podemos entrar 100% a los detalles de cómo va a funcionar. Así que trabaja con estas ideas y busca la manera en que a ti te funcionen. Como la familia de percusión es muy diversa, yo te recomiendo que estos ejercicios los puedas practicar primero en el tambor o en alguna percusión de mano y así poder trasladarlo al instrumento que tú toques. Cada estilo, género e instrumento tiene una forma particular de lograr mejor estos acentos. Así que la idea de este video es que tengas el concepto de forma general. Por último, los acentos son relativos. Como ya lo hemos dicho antes, no existe una medida exacta para definir la intensidad o la fuerza para hacerlos bien o mal. Lo único que siempre debes de utilizar es el contexto de la música para definir cuáles son los mejores acentos. Simple, los acentos que tocas en un timbal latino quizá no tengan los mejores resultados en un timbal orquestal. Ahora que ya conocen más sobre los acentos, díganme cuáles son sus o sus instrumentos. También díganme si les gustaría un video específico de acentos sobre el instrumento que ustedes tocan. Como siempre, recuerden que si este video les gustó, consideren suscribirse, compartirlo con sus amigos. Y para el próximo video, quiero mostrarles un dúo de corno y vibráfono que cuando el video esté listo podrán verlo por aquí. Si solo te interesa seguir aprendiendo sobre otros temas, te dejo más videos por aquí. Nos vemos en la próxima. ¡Gracias!